Nací en una familia cristiana, pero por mala suerte, mis padres al casarse tan joven no tenían la madurez suficiente como para sostener lo que es un matrimonio, y al yo nacer unos meses después se separaron, y esto provocó que yo no conociera a la persona que es mi madre, hasta los 16 años. Nací, crecí, llenando ese vacío con otras cosas, dígase, amigos, juntiñas negativas, etcétera, pero de repente se me dio la oportunidad de conocerla porque se nos murió una tía, y ella entonces viajó para entonces conocernos. Pero lo más lindo de todo eso es que solamente duramos un mes juntos, lo cual no fue suficiente para saber las razones por las que ella nos dejó, porque cuando ella se fue, no dejó ni foto, no había ni remesa, ni regalo de cumpleaños, absolutamente nada. O sea, que no tenía ni siquiera en mi mente la imagen de esa persona, hasta que la vi por primera vez a los 16 años. Cuando nos vimos, compartimos, y al año 2010, acontece el peor de los terremotos que ha conocido la historia. 12 de enero, a las 4.45 de la tarde, estuvimos así mismo como están ustedes compartiendo en mi casa, cuando de repente la casa empezó a sacudirse. Gloria a Dios pude salir, cuando más de medio millón de personas perdieron la vida. En ese momento me preguntaba, será porque soy favorito de Dios, porque yo también no perdí la vida ahí mismo. Pero ahí entendí que un terremoto puede matar a un cuerpo, pero nunca jamás un propósito. Me mudo para acá, empiezo a vivir con mi madre, chéverísimo todo, con una falta de perdón, una amargura en mi corazón increíble, porque cada día le preguntaba el por qué, que ella cometió ese gran error. Me hacían tanto bullying de pequeño, que no sabía cómo burlar esto en mi corazón. Hasta que llegó el día, pues tuvimos la oportunidad de perdonarnos, pero donde, y yo quiero hablarte esta noche, es que quería salir corriendo de mi casa, y lo primero que hice fue, que comencé a trabajar en el mundo de la producción musical. Ryan sabe de eso, comenzamos en Fruity Loops, empezamos a punchar, etc. Y me llegaron unos clientes, me dijeron, manito, quiero que tú me hagas un álbum. Y yo, perfecto, no hay problema, ese dinero, eso es chulísimo, eso. Cuando ya faltaron algunas tres canciones para entregarles el proyecto completo, ellos iban a buscar el disco, y cuando llegaron, me dijeron, el vehículo se nos dañó en el camino, y tuvimos que gastar el dinero para arreglar el vehículo. Así que, por favor, agarra ese teléfono, un Blackberry lleno de botones, lo mejor que había en este tiempo. Es un iPhone 14 en ese tiempo. Me sentía bacanísimo con un iPhone, un Blackberry lleno de botones. Me dijeron, quédate con eso, cuando volvamos, te pagamos y nos entregas el teléfono. Me quedé con el teléfono como una garantía, ¿no? Pero me engañaron, me dejaron con ese teléfono, y cada día, señores, yo no sabía de muchas cosas de tecnología, introduje mi chip y empiezo a usar WhatsApp robando el Wi-Fi de la vecina. No me condenen. El que no roba Wi-Fi aquí no es cristiano. Entonces, sigo aquí. Y empiezo a utilizar ese WhatsApp, y pensaba que era mi contacto, era mi número. No sabía configurar el WhatsApp al chip mío que estaba en el teléfono. Y había una señora que cada día me hablaba, me saludaba, una y otra vez. Y lo único que le decía es que tenía que ir a la iglesia antes de que Cristo viniera. Una y otra vez le predicaba. Hasta que un día ella me dijo, mira, me van a operar, me gustaría ir a tu iglesia, porque me hablas tanto de Dios que creo que Dios puede sanarme antes de operarme. Digo yo, pues bienvenida seas. Cuando llega ese martes, cuando voy a buscarla, me describió un carro verde, etcétera, que estaba ahí esperando, porque no sabía llegar directamente a la iglesia. Y total, en ese tiempo no había GPS como ahora. Y le mando, o sea, yo voy a buscarla. Cuando llego frente a ese vehículo que ya me había descrito, dos policías salen a mi encuentro, totalmente identificados y armados, y me dicen, usted está detenido. A mí se me metió una risa que no sabía lo que estaba pasando. Estaba totalmente en shock. Y me montan en el carro. Cuando me montan en el carro, veo la señora que me hablaba, y otro señor a su lado, y los policías me llevan a un destacamento. Cuando yo llego a ese destacamento, ahí llega a mi memoria, un sueño que había tenido unos tres meses atrás. En que en ese sueño me había visto, en la cárcel predicando, en hospitales predicando, etcétera, etcétera. Y cuando hablé con los jóvenes de mi iglesia, ninguno me hicieron caso. O que sufrimos de tener manito alegre. ¿Cuántos son para la cárcel conmigo? Sí. Cuando llega el día de la verdad, nadie aparece. Aquí no hay de eso. Aquí en Moca no hay gente. Y cuidado si se ríe. Aquí en Moca hay gente seria. Cuando yo, cuando llego a ese destacamento, señores, estoy ahí sentado en ese piso, llega un atracador, le predico, se va, y me quedo ahí. Y así duré dos días, sin que mis padres supieran donde yo estaba. La iglesia tampoco sabía donde estaba. Y me encontré en un destacamento predicando, de día y de noche, sin comer, sin beber, ni un traguito de agua. El tercer día llegan los hermanos de mi iglesia, porque me permitieron llamar. Y cuando llegan, me dicen, ¿qué está pasando? En ese momento, me di cuenta que el teléfono que tenía en mis manos era un teléfono robado. Y juntamente con ese teléfono, habían robado más cosas y me estaban utilizando a mí como un suelo para llegar a los ladrones. Es decir, que esos clientes que tenía, de una forma u otra, estaban involucrados con esos ladrones. Me quitan los celulares, me quitan el celular y todavía sigo ahí. El tercer día, me dejan ir a mi casa y me dicen, vuelve mañana porque hay que llevarte a la fiscalía y saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué tú tienes el teléfono si tú eres cristiano? Me llevan a la fiscalía al otro día, me puso, me hizo un flow rabacuco, señor, un asunto, pantalón fino, zapato, camisa, ustedes saben, porque hay que llegar representado allá, allá a la fiscalía. A veces me sueltan, me dejan ir a mi casa. Yo pensaba que con el flow iba a impresionar a la gente, pero un flow, en verdad. Ahora mismo me estoy recordando, ahora mismo el flow que tenía puerto. Y el fiscal me mira y me dice, me dicen que tú eres cristiano. Y yo, sí. Tú haces música, sí. Tú eres cantante, sí. Nos cantamos una canción. Hay cantantes aquí, hay cantantes aquí, hay cantantes adoradores aquí. Le dicen a los cantantes, cantamos una canción. Su mente se pone en blanco ahí mismo. No sabe qué cantar. Para romper el hielo le pregunto a él, ¿una canción mía o una ajena? Me dice, ¡Cantame una canción! Mi alma se me fue del cuerpo. Señores, todavía lo estaba cogiendo tan suave, porque pensé que todo era sencillo. Pero cerré mis ojos como te voy a invitar a ti también ahora mismo a cerrar los tuyos. Estaba temblando de miedo, asustadísimo. O no suspiré, y solamente dije Dios está aquí, tan cierto como el aire que me despido, tan cierto. Tan cierto como la mañana se llega a la luz, tan cierto que cuando te amo, me puede oír. Aleluya. Diga como que una vez más Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto, tan cierto como el aire que me despido, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le amo, me fui al coro directamente, digamos, santo, 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 mi corazón, te adora, mi corazón, santo, 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 mi corazón, te adora, dime, mi corazón, mi corazón, mi corazón, sabe decir, mi corazón, sabe decir, santo, 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 cuando abro los ojos, miro a mi alrededor y veo a todo el mundo llorando, todo el mundo llorando y créanme que no entendí absolutamente nada hasta que me dijeron todavía el caso no está cerrado, tendremos que llevarte a la cárcel de San Luis hasta que resolvamos el tema ahí caí en sí ahí me di cuenta que lo más lindo que tú tienes nunca te va a librar del proceso nadie sale del desierto simplemente por haber hecho algo bueno el desierto es el que decide cuándo sacarte o no cuando aprendas la lección entonces el desierto va a decir eres inútil aquí sal de aquí alguien puede entender lo que estoy diciendo bueno Dios te introduce en un proceso para que conozcas quién es Él hasta que no descubras realmente su persona usted no va a salir de ahí me llevan a la cárcel cuando llego a la habitación la habitación es bien pequeñita me empujan hacia adentro una película totalmente un cuartito bien pequeño pero ahí había más de 30 hombres le estoy diciendo que de esa cárcel salen directamente hacia la victoria o sea esa es su última oportunidad para librarse o para que alguien pague una fianza o lo que sea y ahí me encontré entre tantos hombres violadores o sea gente de alto calibre y cuando yo llego miro a mi derecha veo un chico con una Biblia cuando miro al fondo veo a dos hombres dos personas del mismo sexo en lo suyo que repugnante y miro a mi izquierda veo a otro más con una Biblia digo yo por lo menos tengo dos que están buscando de Dios déjame ver qué puedo hacer ahora los vi a ellos todos en boxer porque hacía mucho calor y me quité la ropa también ¿se acuerdan del flow que hice? así que el flow fue destruido totalmente y me quedé en boxer con ellos me senté y empecé a leer la palabra y de repente hay una fuerza que me empujó me levantó de ahí y les dije a ellos por favor escúchenme créanme que ni me acuerdo después de esa frase no recuerdo lo que yo les dije y empezamos a hablar y hablar y hablar eran más o menos las 3 de la tarde me dieron las 6 las 7 las 8 las 9 llegó el momento de la cena nadie quiso cenar y me decían varón de Dios sigue hablando que el tema está interesante y sigo hablando y sigo hablando me dan las 12 de la noche y me dicen varón de Dios sigue hablando que el tema está interesante cuando me dan las 3 de la mañana empezamos a cantar unos coritos pentecostales va a ver más o menos si puedo encender la cosa un poco y a eso de las 5 de la mañana hice el llamado y los dos que yo había visto en el fondo allá atrás fueron los dos primeros que pasaron quebrantados llorando señores yo nunca en mi vida había visto algo tan parecido tan real como dos personas que anhelaban conocer a Dios se levantaron primero y dijeron si quiero conocer a ese Dios que te envío aquí y cuando iba a orar por ellos todos los demás se levantaron y me dijeron yo también quiero aceptar a ese Cristo que tú predicas mientras oraba por ellos sentía un movimiento detrás de mí al terminar de orar y miro para atrás veo que me prepararon una cama con sus ropas entre zapatos me hicieron una almohada me prepararon un lugar para dormir y me dijeron varón de Dios usted no se va a dormir en el piso hoy se va a dormir aquí en esa camina yo me acuesto a las 6 de la mañana y ya a las 8 cuando me levanto se me acerca con una bandeja llena de frutas sándwich y de todo un poco mi cumpleaños mínimo y me dicen varón nuestra familia nos trajo nos trajo comida y reunimos entre todos esa bandeja para usted comí hasta saciarme en ese momento le dije padre gracias porque en el lugar de mi vergüenza me hiciste recordar cada una de tus promesas y es que Dios respalda a quien llama Dios respalda a quien llama Dios respalda a quien llama hay un montón de formas para fracasar pero hay una sola forma para tener éxito en esta vida y es tener a Cristo en tu vida alguien tiene que entender lo que estoy diciendo hay más probabilidades para que falles pero hay una sola oportunidad para que hagas la cosa bien y es simplemente si tienes a Dios en tu vida y les dije a ellos ¿saben algo? ya yo me voy porque ya se acabó mi misión aquí y empezaron a llorar me dijeron que no porque el ambiente era muy diferente hasta que yo llegué a ese lugar y les dije si ya yo tengo que ir porque ya yo sé que se cumplió mi labor en este lugar y de repente el guardia llega con el palo en la mano ¡Aleluya! lo presente se te vinieron a buscar y salí por la puerta grande le explico todo esto a ustedes para que puedan entender que esta vida no sirve de nada si usted no sabe cuál es su propósito el trágico más grande la tragedia más grande que existe no es un terremoto eso es algo sencillo lo peor es que usted no conozca ni la razón por la que usted respira pero esta noche es una noche de liberación es una noche de gratitud es una noche en la que Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros la razón por la que vivimos y es que por él vivimos y para él morimos porque y es que para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia así que antes de irnos a esta tierra haremos todo lo posible para que nuestra generación conozca que Cristo es el Señor de señores y del Rey de Reyes esta es nuestra misión esta es nuestra misión y quiero seguir cantando pero quisiera hacer la siguiente pregunta esta noche si les dijera hay un chico que comenzó en una familia morena bailaba y de repente al independizarse se volvió blanquito etcétera y se porque tiene el artista más visto en el mundo y bailaba y ustedes saben de quien está hablando excelente sin hablar sin mencionar su nombre solamente dije alguna cosa que hizo y de repente ustedes lo saben ahora la pregunta que podría hacerles ahora y es que así como cuando Satanás llegó a la reunión en el cielo y preguntó por Job y Dios describió a Job como su siervo si esta misma noche Satanás se acerca a Dios y le pregunta por ti cuáles serían las palabras que Dios usaría para describirte que diría Dios de tu persona acaso Dios se enfocaría en tu talento en tu don o en la cosa buena que tú has hecho acaso Dios se enfocaría tal vez en las tantas almas que has ganado que diría Dios de tu persona yo me alegraría si él diría ese es mi siervo Cález Luima ¿alguien no entendieron? me alegraría si él dijera Cález Luima es mi siervo él es mi hijo así que por favor tenga cuidado con él entonces eso que Dios diría de ti que nadie en esta tierra diría de ti pues es lo que realmente importa lo que no se ve en las redes sociales es lo que importa ves cuando usted se toma 100 fotos y solamente sube una sola las 99 son las más importantes porque son las que realmente describen tu persona ¿alguien que entiende lo que estoy diciendo? esa foto que usted se tomó sin filtro es la que más importa porque realmente se parece más a ti que las que sí tienen filtro con eso quiero decirte que con todos y tus errores con todo y pecado con todo y defecto Dios te ama como sin filtro él te ama blanco o negro él te ama porque la misma sangre que fue vertida en la cruz para los grandes también fue vertida para ti el sacrificio en la cruz fue para todo el mundo él te ama sin importar tus defectos y déjame decirte algo si esta noche decides acercarte más y más a él te aseguro que nadie te podrá juzgar por la forma que te vistas por la forma que hables por la forma que pienses porque lo único que importa es como él te ve y él te ve como su hijo como su hija alguien aquí quisiera conocer a ese Dios del cual estoy hablando alguien quisiera levantar sus manos donde quiera que tú te encuentras yo puedo orar por ti no tiene que pasar aquí adelante alguien quiere levantar sus manos y decir yo quiero que ores por mí para yo poder conocer a ese Dios del cual estás hablando por favor ahí tengo unos cuantos si pudieran ponerse de pie para diferenciarlo porque desde aquí es un poquito complicado para mí vamos vamos sigan aplauden sigan aplaudan 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 allá arriba no tengo más no tengo sin sus ojos ahí voy a orar por ustedes Padre te doy gracias por tu amor por tu gracia y misericordia Padre te doy gracias porque es una noche de destino hoy es una noche en la que vamos a volver a nuestro real real propósito en ti Padre amado te doy gracias por cada uno de los hijos aquí encontrados porque ellos son el verdadero motivo por el cual estamos aquí Espíritu Santo de Dios entra a sus vidas transfórmalos cámbialos y ayúdalo Dios mío a tener una vida diferente a nacer de nuevo y a conocer cada uno de los planes que tú tienes para con cada uno de ellos ahora mismo declaro que tú te conviertes en sus padres en su amigo en su confidente en todo lo que ellos necesitan para alcanzar sus metas declaramos Dios mío que se va la enfermedad se va el dolor se va todo plan diabólico y se hace la voluntad de Dios en sus vidas se cumple el sí en la mente de Dios en sus casas desde ahora y para siempre alguien tiene que decir amén esta noche alguien tiene que decir amén esta noche alguien tiene que ponerse de pie y decir amén esta noche dale ese fuerte aplauso de gloria dale ese aplauso de gloria dale ese aplauso de gloria a Dios ¡Gracias!